¿Cuál es el principio? Suena muy interesante, sobre todo las que somos madres, ya decimos como mmmm. ¿En qué consiste esto, doctor? Pues son dos procedimientos en uno. Y consiste en hacer lo que le llamamos lipectomía, es decir, quitar la panza, el exceso de grasa, apretar los músculos del abdomen y al mismo tiempo rejuvenecer las mamas con implantes, sin implantes, con levantamiento de busto. Y esto nos permite atacar a dos problemas que frecuentemente se ven después de varios embarazos o un embarazo. ¿Esa es una de las cirugías? Esa es una cirugía, la incisión, ahí pueden ver los músculos, se llaman músculos rectos y esos músculos a veces se separan con el embarazo o con embarazos repetidos y lo que tratamos de hacer es juntar esos músculos, acentuar un poquito lo que es la cintura y quitar el exceso de piel. Usted puede ver en esa foto del lado izquierdo que hay estrías y la calidad de la piel cambia con varios embarazos, entonces intentamos quitar esa piel de una manera estética y dejar una incisión que se esconde en la línea del bikini. Como si fuera, esa incisión parece mucho a las cesáreas antiguas que es la línea del bikini. Exacto, es la misma trayectoria pero es un poquito más larga para poder quitar más piel y dar esa apariencia. Ese es el mismo procedimiento que se utiliza cuando se hace por ejemplo el tummy top solamente. Solamente. Pero le decimos mommy makeover porque es una combinación de esos dos procedimientos y rejuvenece bastante al cuerpo femenino. Entonces esa es la incisión de la parte del abdomen, entonces que es esta que está aquí. Exacto. Señora, eso es algo muy interesante doctor. Sí, usted puede ver el exceso. Porque toda la flacidez se ve como se va con la piel que corta. Así es, va por encima, generalmente las pacientes se quejan porque hay exceso de piel y encima del bikini, etcétera, ropa interior, entonces lo que hacemos es disecar hasta lo que serían las costillas y bajar esa piel, reconstruir el ombligo, hacerlo más agradable y quitar la piel que nos desagrada, la piel que ya ha sido afectada por los múltiples embarazos. ¿Cómo es lo más agradable doctor? Reconstruir el ombligo, lo más agradable. ¿Cómo es eso? Hacerlo más, dar una apariencia más estética, más agradable. Así como dicen los ombligos de, ¿cómo es? De playa, lo que son así. Así es, le damos forma de corazoncitos. ¿Cómo, señor? Es que no se emociona, yo lo dije en la presentación, uno dice, yo no voy a hacer nada. Pero cuando el doctor Magaña empieza a hablar uno como que se emocione, como que quiere también. Sí, y es algo realmente, lo decimos en broma, pero realmente tiene forma de corazón y eso lo tomamos de una técnica de Brasil, del famoso Ivo Pitangui que ya padeció hace algunos años, pero es de la escuela brasileña desde hace muchos años y da una apariencia muy agradable a un ombligo pequeño. Ay, qué chévere. Señores, si quieren hacer cualquier pregunta pueden llamar al 646-870-8237 y el doctor Magaña responderá. Doctor, las incisiones, ¿cómo son? Aparte de esa, ¿hay alguna otra que se pueda ver? Son incisiones muy discretas. La incisión del abdomen generalmente no se ve porque está debajo de lo que sería la línea del bikini, ¿no? Y en el ombligo, adentro del ombligo. Si se hace otra incisión abajo de la mama, generalmente es abajo en el pliegue inframamario. Normalmente no se ve eso. Y también, ocasionalmente, hay una incisión vertical, también abajo del pezón. Como esa que estamos viendo ahí. Y eso le decimos como de ancla, ¿no? Pero cuando se hace bien y se toman los cuidados adecuados, es muy discreta esa incisión. Incluso la que va desde el pezón hasta la parte de abajo, ¿esa puede disimularse? Sí, se puede disimular. Cada quien cicatriza y sana de manera diferente, pero tenemos un protocolo de cicatrización que dura seis meses y nos permite dar el mejor resultado en ese aspecto, en cuestión de la cicatrización. Usted dice que la cirugía se llama Mommy Makeover, pero ¿quiénes son o quiénes somos? Porque verdad, y soy mamá también. Candidatas para este tipo de cirugía. En general, son mujeres que ya han tenido uno, dos, tres embarazos, ya están listas para no tener más embarazos y quieren rejuvenecer su cuerpo. Entonces, son multíparas, generalmente. Y generalmente, en los 30, 40, esa es la edad ideal para hacer este tipo de procedimiento. Y me imagino que las demás, o sea, las otras cosas del índice de masa corporal y todas esas cosas, ya eso es lo general de las demás cirugías. Así es, así es, sí. Después que se hace este tipo de cirugía, que uno la ve como muy grande, porque realmente después, al menos yo, después que me dicen una, por ejemplo, el tummy top, y ya me ponen otra, ya para mí es como, oh Dios mío, daré tres meses en cama. ¿Cuál es el tiempo de recuperación? No, no, no. Bueno, el tiempo de recuperación parece, como son dos cirugías en una, yo recomiendo que haya reposo una semana y después pueden regresar a actividades normales sin demasiado esfuerzo. Es decir, no levantar nada arriba de 20 libras. Y recomendaciones generales. En general, son cuatro semanas para regresar a la normalidad. Regresar al gimnasio, regresar a hacer todo lo que normalmente estaría haciendo uno, pero un rato de... Varía bastante, porque si no tenemos que hacer tanta incisión, y cada persona es diferente, ¿qué tanto se tiene que rejuvenecer el busto? Eso depende de cada persona, qué tan caído, por decirlo así, esté el busto, y qué tanto tengamos que hacer, si hay que poner implante, si no hay que poner implante, qué tanto se quitó de la piel, del abdomen. Entonces, ¿qué tan extensa es la cirugía? Esa es la pregunta, y cada persona varía en ese aspecto. Doctor, hace un tiempo, yo, lo voy a decir porque yo, saben que yo no tengo problema en decir mis cosas, yo tenía el deseo imperioso de que me quería hacer un tom y tom. Sí, sí. Y fui al cirujano, y el cirujano me dijo, pues no, usted no se lo puede hacer, porque supuestamente yo no tenía la suficiente flacidez. Eso es cierto, o sea, si yo no tengo X cantidad de flacidez, ¿no puedo realizarme este procedimiento? Claro, parte de esto es seleccionar bien al paciente, y decirle al paciente, bueno, usted tiene flacidez, ¿qué tanta flacidez y qué edad tiene la persona? Ahora en día, muchas veces se ha sustituido el tener que quitar la piel, el exceso de piel, y hacer una cosa que se llama vaser liposuction. Vaser es ultrasonido, nos permite contraer la piel de manera bastante extensa, dando el caso de que en el pasado hubiéramos hecho un tummy tuck, hubiéramos quitado el exceso de piel, pero ahora, por esa contracción tan importante que hay después de aplicar calor, antes de la liposucción, a veces no hay necesidad de hacer la lipectomía, es decir, Aún teniendo los músculos, pero si los músculos están abiertos, ya. Esa es parte de la evaluación inicial, si no hay, le decimos diástesis, ustedes no tienen que recordar ese nombre, pero diástesis quiere decir que están separados y debilitados los músculos, distendidos, y separados sin hernia, nada más están separados, y hay veces que hay necesidad de reparar eso, y hay veces que no, depende de la paciente. Mire, yo pensaba que todos los pacientes que se tenían que realizar este tipo de cirugía, tenían que por obligación unir el músculo, y que era imperioso cortar, o sea, señores, ustedes me tienen aquí a mí, pero ustedes tienen que pregúntale al doctor, a mí no, porque entonces después me llenan a mí, doctor, pero pregúntale al doctor, no, pregúntale a ustedes al doctor, ya ustedes pregúntale al doctor, doctor, ¿dónde podemos conseguirlo? Estamos en Greenwich, en la ciudad, ahí están los números de contacto, y con todo gusto les damos una consulta gratuita para que puedan evaluarse y decidir si este es el procedimiento correcto para usted, y con mucho gusto yo les explico todo el procedimiento, yo siempre le dedico una buena cantidad de tiempo a cada persona. Pero una última pregunta, ¿hay algún límite de edad para hacerse esta operación? Mientras la persona esté en buenas condiciones cardiovasculares, si hay diabetes, que esté controlada de la diabetes, e hipertensión, esos son tres factores muy importantes, y también el historial médico, que no hayan coágulos en las piernas, varices, cosas así, eso también influye. Entonces es un cuadro clínico que tenemos que evaluar antes de poder aceptar a un paciente, y también el peso, es muy importante, el BMI, que es el coeficiente. Yo quiero hacer otra pregunta, me da tiempo. Mire, doctor, y si una mujer se ha hecho varias, ¿cómo es que se llama? Cuando está ese niño, varias cesáreas, que eso es constante, el corte, el corte, el corte, ¿no le causa algún tipo de inconveniente a este tipo de tomitop? Yo utilizo esa cicatriz y la quito, la quito de la cicatriz al tiempo que estoy haciendo el procedimiento. Entonces se vuelve a formar la cicatriz, pero más delgada, ya quitamos ese tejido cicatricial, y da una apariencia más estética, más agradable, y matamos a dos pájaros de un tiro, por decirlo así, yo quiero mucho a los animales, así que... Yo creo que hasta más, doctor, porque después que se hace el seno, se hace el tomitop, se hace el ombligo de nuevo, se hace el... No, padre, todo es hacerla de nuevo, doctor. Oh, padre, póngame los teléfonos nuevamente del doctor, para yo decirlos, por favor. Ya saben, si quieren consultar con el doctor Bagaña, pueden llamarle al 646-943-6042, o al 203-869-8500. Esos dos teléfonos son directamente del doctor Rafael Magaña, y él le dirá todo lo que usted no quiera escuchar, todo lo que usted necesita, ¿verdad? Todo lo que necesita, sí. Porque a veces ustedes quieren como otras cosas, y le van a decir, no, eso no se vale. Bueno, muchas gracias, doctor. Nosotros nos vamos a una pausa. Ah, ok. El tema de la semana que viene, lo tenemos ya. Rejuvenecimiento facial, desde lo no invasivo hasta lo invasivo. ¿Y ahí no invasivo? No me la conteste, doctor. Porque después entonces la gente dice, ya ustedes saben, todo el que quiere ponerse así, hermoso, con un rejuvenecimiento facial, el doctor va a estar hablando de ese tema la próxima semana, aquí. Si se perdió algo de esta entrevista, puede verlo, tanto en los canales de YouTube del Doctor, como en el nuestro, www.sovsov.com. Ahora voy a dar paso a mi compañera de labores, Deyanira Martínez, que tiene una entrevista con una dominicana periodista política muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!